¡Colillo! Amigo de la tiza de tu amiga Bonnie Desde la región, desde Puerto Rico De la tiza de Guadalajara Con el taladio oscuro Desde el antiguo cabal De radio En la dura vez que me muerto Pero mira A mis cojones Me tiene ¡Coño! 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 Me estoy lucida Pero de verdad Con este avión explota Como en las películas A todo el mundo Cuanto más a la Perú Con tarjeta, Periódico, México Y usted Que está subida a todo el mundo De verdad que me ha apoyado Gracias por la mano Y si esto explota No se olviden que Ya no saben Así que ¡Ay! ¡Ay! ¡Quédate! ¡Espérate! ¡Ay Dios mío! ¡Jotá! ¡Jotá! ¡Ay! Mira mi güey Si esto explota chequeamos Bonnie desde el avión ¡PRA!